Música Devuelta en Market, Economía y Negocios Miren señores, como una forma de contribuir con la solución de conflictos entre ciudadanos, la Alcaldía del Distrito Nacional patrocinó el taller Seguridad y Convivencia Pacífica para Periodistas. En la charla se explicó la importancia de la mediación comunitaria para la resolución de problemas que no impliquen la necesidad de llegar hasta la justicia. Las personas que no tienen papeles, que no tienen contrato, no pueden ir a ninguna otra institución porque no tienen pruebas, pero sabemos que desde tiempos inmemoriales la palabra es muy importante para las personas de conciencia y para las personas que se conocen. En la mediación todas esas situaciones se pueden tratar y se pueden resolver. En el taller se impartió en el monumento Fray Antón de Montesinos y participaron periodistas y representantes de organizaciones comunitarias. Grupos populares de San Francisco de Macorís llamaron un paro de labores para el 28 de este mes. Indican que las autoridades no han hecho caso a las demandas de arreglo de calles y caminos vecinales en poblados como Los Espinolas y Cuesta Arriba. Caminos vecinales, puentes, hospitales, asfalto, aceras y conteneres para todo San Francisco. Son muchas demandas. Los grupos populares de San Francisco dijeron que las autoridades no les han dejado otro camino que el de las protestas. Bueno, a propósito de protestas, hay otro que también quiere protestar y se trata de los integrantes de la Confederación de Trabajadores Unitaria que anunció que se lanzarán a las calles en demanda de que se les permita participar en la mesa tripartita donde se discuten los temas relacionados con la clase trabajadora del país. La CTU entiende que las centrales sindicales que están representando a los trabajadores frente a los empresarios y el gobierno no están ejerciendo acciones en favor de la clase trabajadora y cita como ejemplo su inacción en la lucha por el desembolso de una de las partes de los fondos de pensiones, las estafas a la ARS y la cancelación de miles de empleados públicos. Que se pare la violación a la libertad sindical a través de impedirle a la CTU que sea parte de la discusión tripartita porque eso es lo que está creando el problema que es la República Dominicana, que los compañeros andan reclamando una situación sobre los fondos de pensiones y las ARS no dándole los servicios a los trabajadores. ¿Por qué? Porque hay tres centrales sentadas en la mesa de negociación que lo único que hacen es recibir beneficios y no hacer el trabajo que manda las reglas. Y por eso entonces tienen bloqueada la CTU. Para el próximo viernes 30 de abril la Confederación de Trabajadores tiene previsto protestar frente al Ministerio de Trabajo con el fin de que el gobierno aplique la ley 168-80 clasificando a las centrales sindicales en mayoristas y minoristas en base al número de afilación. De esta manera la CTU espera tener una representación en la mesa de diálogo sobre asuntos concernientes a los obreros. Bueno, con esta información finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios. Será hasta la próxima entrega. Así será. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!